Yo creo que sí vamos a llegar a un consenso en cuestión sólo de redacción, porque quienes me hacen la sugerencia de la fracción cuarta también son nuestros asesores en materia de género y por eso los tomamos en consideración y qué bueno que se hacen las precisiones en cuanto a no acotar lo relativo al tipo, pero yo creo que sí podemos mejorar la redacción incluso de la propuesta, porque dice, existan datos que establezcan que se han cometido amenazas relacionadas y acá donde yo hago la propuesta, dice, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, entonces para que no se acote también al término de amenazas y entonces si es tipo de violencia en todo caso ya lo ampliamos y queda integrado, es cosa de hacer una mejor redacción, que se haga la propuesta y sacamos el consenso. Sí, que se agreguen antecedentes y cualquier tipo de violencia. ¿Les parece bien? Correcto, diputado. Entonces, con esta propuesta que está llevando a cabo el diputado Rubén Cayetano, le pediría al diputado Villarreal si puede poner a votación nominal el dictamen del inciso E. Ah, sí, quedaría en la fracción, lo que entiendo, diputado, es que la propuesta es que en el mismo inciso, en la misma fracción segunda se agreguen esos elementos que usted propone, que además de existir, que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso. Eso es lo que entendí, pero no sé si quiere agregar algo más. Que existan datos o antecedentes. Sí, es correcto. No sé si pudiéramos cambiar hecho por acto, porque tiene que ver con la voluntad. No, el hecho no es delictuoso, el acto es delictuoso. También. Correcto. O sea, usted propone que se modifique. A ver, ¿me lo puede repetir, por favor, la redacción que usted propone ya para que quede votada de manera clara la fracción segunda? Sí, existan datos que establezcan que se han cometido cualquier tipo de violencia relacionadas con el acto delictuoso y ya lo sucesivo.